chicos este vídeo lo hago porque acabo de leer este un chico que me dijo hoy no ya se están adelantando al al top y yo me quedo así como que están adelantando el top sí sí ya hay gente muy adelante y yo me quedo así como que se está madre de que está hablando vean chicos como es posible que digan eso cuando el juego apenas tiene el día 1 lo otro es con llegar a nivel 40 50 80 donde sea y llegar de primero no significa que usted va a ser el top 1 ni va a ser el mejor ni el peor o sea dejen de andar inventando cosas ustedes tienen que jugar por ustedes no por los demás y lo otro es esta es la cantidad de clanes que hay ahorita en el server he contado las personas hay alrededor de 100 personas jugando en el servidor nuevo el clan mío se llama xao o cierra en inglés o no sé lo puse por la de esta película que es de juego del miedo a mí no me gusta ver películas de miedo pero siempre me ha llamado la atención esa película y me da miedo la puse por esa película ahora el personaje mío se llama mortal que les recomiendo no desperdicien recursos vean tutoriales aprendan y no se fijen en el progreso de los demás siempre va a haber por ahí un pay to win que le va a meter miles de dólares se va a adelantar un montón a los demás y les va a hacer la vida imposible de eso se trata el juego es pvp si lo matan pues no se frustren no se enojen no sean tóxicos envían felices y eso sería chau chau y lo otro es se me olvida les recomiendo a todos tratar de unirse en un solo clan no les voy a decir que el mío o el de los demás pero dejen de estar creando clanes hay seis clanes y apuesto que todos es una persona de hecho clanes mío y hay cuatro personas diferentes y el resto son personajes ahí que son los de ellos mismos no porque usted sea dueño de un clan significa que usted va a ser pro que va a agarrar este más rápido en las raids aunque va a ser equipo más rápido no siempre es así porque si a usted le faltan experiencia no vas a lograrlo mejor es mejor que sigas a personas que tienen ya experiencia o que por lo menos no sean tan tóxicos que lo dejen jugar tranquilo chau chau y eso sería porque veo que aquí hay brasileños gringos latinos y hay un tailandés este con clanes entonces si todas por lo menos ahí sabemos que van a quedar cuatro planes pero ya hay seis planes y hay un montón que son latinos no sé qué es lo que están buscando háganme el favor y sean más unidos porque así no prosperan y si tienen enemistades devuelvas al server donde usted estaba porque que aburrido ver gente pelear y discutir bueno yo los voy a acompañar en este server lo mucho tres meses que termina la prueba si la prueba funciona yo creo que vender el personaje o no sé qué va a ser con él no tengo tiempo para jugar y ahí nos vemos chao chao